a la sección más importante de Sin Censura. A decirle a usted que aquí le vamos a presentar, insistimos, nuestros comentarios muy subjetivos, pero que es lo que menos importa. Aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Guillermo. Te hablo del área de La Bahía. Es la primera vez que intento comunicarme a tu programa. Mira, yo en mi particular punto de vista no estoy de acuerdo y nunca he estado de acuerdo en que un gobierno tenga todo el poder ni todos los cupos en los parlamentos sin que haya oposición. Aún siendo una oposición que no sirve para nada la que hay en México, no puede ser que se tenga todo a favor. Porque no garantiza que teniendo tú todo a favor vas a usarlo adecuadamente. Yo no voté por el presidente para que él haga lo que él quiera ni para que Morena hiciera lo que quisiera. De hecho, yo no voté por el movimiento. Yo voté por el presidente, por López Obrador. No estoy de acuerdo en muchas cosas que él ha hecho. Ha hecho mucho, por supuesto. Entiendo la situación de que él, seis años, es demasiado poco. Pero la gente que está alrededor de él va a echar todo al traste. Y es muy simple. No todos tienen la vocación de servicio que él tiene. No todos quieren desvelarse, desmañanarse y dedicarle la mitad a las personas que están, cualquiera, el que sea de Morena, no piensa como él. Y mi temor es de que lo que él logró a base de sufrimiento y tantos años de caminar, de andar, de sufrirle, no va a haber continuidad. Yo, lamentablemente, no pienso que pase más del 24. Está porque sigue pesando la imagen de él. La gente lo tenemos en el recuerdo de que votamos por él. Pero las personas que están, que le siguen, creo que hasta ahí va a llegar. No veo en el panorama de la política de México gente con la vocación para que él continúe. Está porque todavía está él. Pero después de que él salga de la presidencia, salga de la política, la imagen se va a ir borrando. Y a nadie le va a importar lo que pasó. Cada quien querrá hacer su propia historia. Y ya vemos desde ahorita. se está infiltrando una cantidad de ratas. y si él no pudo detener que llegaran, ni nadie, el movimiento va a poder hacerlo. Los que yo pudiera pensar, como es Adán Augusto y Noroña, los años se están viniendo encima. Los años se están viniendo encima y no van a poder o no los van a dejar los más jóvenes. Y es una tristeza que una vida dedicada al servicio no cale en los otros políticos. Porque los otros son eso. Políticos. Lo que caiga es bueno. Lo que caiga es bueno. Y yo no estoy de acuerdo. Jamás voy a estar de acuerdo en que a mí me impongan porque por el género yo tenga que votar por alguien que alguien más va a decidir. como es el caso de hoy que quieren igualar la cantidad de personas por las que puedes votar. Que tienen que ser hombres, dos mujeres. ¿Dónde está la garantía de que por mujeres, por ser mujeres, los países crecen? No estamos viendo el Poder Judicial como está podrido. No estamos viendo como las diputadas, senadoras que son mujeres, las gobernadoras que son mujeres, sea del partido que sea. Estamos viendo las consecuencias. No puede ser. No hay garantía de que eso se pueda. Por eso prefiero votar yo y yo elegir. Por lo pronto esa es mi primera participación, Toño. Y lo último es de que estoy viendo que serán los años de alcanzarse pero yo no estoy de acuerdo en muchas de las políticas. Yo quiero que él se dedique aunque sus decisiones sean para quedar bien con el pueblo de México no con la comunidad internacional. Él pudo haber hecho algo más, manifestarse más fuerte contra de lo que está pasando con Palestina. Y todo es por imagen. Le debe de importar lo que pensamos nosotros, no la historia que va a dejar. el bienestar de los mexicanos es por lo que lo tuvimos ahí. De igual forma entiendo en medio de un mar de lodo. Y por ahora pues es mi participación. Buen día, Toño. Gracias. Igualmente al querido señor Guillermo, muy interesante esto que nos comenta. Pues es un clamor importante que podamos tener siempre que se pueda sacar adelante aquí, que usted pueda hablar y pueda decirnos lo que opina. Concuerdo mucho de que efectivamente a veces los partidos políticos se aprovechan de una imagen y de ahí no salen. Esa es la preocupación que existe con Morena ante circunstancias que son preocupantes en determinaciones de algunos sus integrantes las disputas internas cuando pues evidentemente la figura que en todo caso es la fuerte los zapatos que no se van a poder llenar en mucho tiempo son los de Andrés Manuel López Obrador pero 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 en todo caso si se pudo haber en mi opinión asentado las bases para esa cuarta transformación y se podría continuar con pues con los sucesores y la sucesora del presidente López Obrador así que eso es lo interesante lo importante y yo le quiero agradecer a Guillermo al señor Guillermo que nos manda este comentario este mensaje le agradezco su sinceridad su honestidad que nos tenga la confianza espero que sea el primero de muchos mensajes que nos envía aquí a la voz del pueblo como usted usted también nos puede mandar un mensaje a la voz del pueblo a este teléfono que aparece en pantalla es el 773-475-7214 mándenos sus videos vía Whatsapp a este número si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote 001-773-475-7214 eso es lo único que tiene que hacer ya con eso ya la hizo yo le repito lo único que necesitamos es que nos mande su mensaje en horizontal mire que se grabe así con el teléfono en horizontal que no haya música de fondo porque nos priega YouTube con el copyright pero eso es todo de ahí para el real no hay ningún otro problema y bueno pues nos da mucho gusto poder iniciar con usted aquí en la voz del pueblo no hay ningún otro Gracias.